Yo te sigo a todas partes y cada día te apoyo. Mi buena tarde, en esta lucha volver a gozar contigo. Te apoyaremos del corazón, que es para tu gente que te quede en tu unidón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes y cada día te apoyo. Los que apoyan, apoyan las razadas. 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 La razada, amigo. Monterrey está contigo. La razada, amigo. Monterrey está contigo. La razada, amigo. Monterrey está contigo. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan. La razada, amigo. Monterrey está contigo. ¡No me importa lo que digan! ¡No a la licencia! ¡No a la licencia! ¡No a la licencia! ¡No! ¡No a la licencia! ¡No les den el gusto! ¡Todos con ustedes! ¡Todos con ustedes!